Hoy vengo a hablaros de la ghee. La ghee o mantequilla clarificada es un producto de origen indio y es precisamente la medicina tradicional india donde son bien conocidos sus beneficios de salud. Tiene un laborioso proceso de elaboración a partir de mantequilla donde se somete a calor y se eliminan los sólidos lácteos quedando un producto que es prácticamente grasa. Este proceso como digo es bastante laborioso y además se recomienda que la ghee se elabore a partir de leche de vaca alimentadas con pasto como ocurre en la ghee que encontramos en HSN y a su vez está elaborado a partir de leche de vaca alimentadas con pasto. Esto es muy importante. Los beneficios de la ghee son muy conocidos como digo en medicina tradicional india quizá no tanto en nuestra cultura y sobre todo yo destacaría que es muy adecuado para personas que quieran consumir mantequilla disfrutar de este ingrediente pero sean intolerantes a lactosa e incluso presenten problemas con las proteínas lácteas ya que es un producto certificado sin lactosa. Otros beneficios de salud que son los que principalmente yo destacaría son los relacionados con el aporte en ácido graso de cadena corta que tiene el producto entre ellos el butírico. Sabemos que el butírico tiene ventajas en personas que tienen patología intestinal y puede ser muy interesante su consumo por los efectos beneficiosos a nivel de enterocito incluso disminuyendo la inflamación. Con respecto a su uso en cocina es un producto muy interesante ya que soporta muy bien las altas temperaturas. Tiene un elevado punto de humo. Al soportar también las altas temperaturas hace que prácticamente no se oxiden los compuestos cuando se utiliza en cocina a unas temperaturas elevadas y esto le hace tener beneficio en relación a otros aceites que sí pueden generar productos no deseados en estas frituras a altas temperaturas. A su vez como hemos visto es un producto que tiene beneficios asociados a personas con patología intestinal pero ¿qué ocurre? Debemos tener en cuenta que es un producto que prácticamente grasa entonces pues tiene un elevado aporte calórico con lo cual para poder aprovechar sus beneficios de salud sin excedernos en su consumo yo recomendaría pues consumir unas cantidades moderadas que podemos añadir a nuestras preparaciones culinarias, frituras, cocinados a la plancha, incluso se puede añadir a nuestro porridge, a nuestro café para aprovecharnos de sus beneficios de salud. Precisamente este aporte energético elevado y su sabor suave que puede hacer que consumamos más de la cuenta puede ser una ventaja para aquellas personas que necesiten aumentar la ingesta energética en su dieta. Podemos como digo adicionarlo a diferentes recetas para aprovecharnos de ese aporte energético con ácido graso de buena calidad. Cuéntanos, ¿conocías el producto? ¿Sabías de sus beneficios de salud? Es un producto muy interesante que podríamos tener en cuenta para el tratamiento en personas que puedan beneficiarse a nivel intestinal pero también para aprovecharnos simplemente de sus nutrientes en las preparaciones adecuadas.